Hoy estamos haciendo un recorrido acá en la localidad de Barrios Unidos con equipos del distrito para verificar avances en obras y ver cómo podemos complementar con estrategias o con inversiones adicionales para que efectivamente sean zonas de goce y uso de toda la comunidad. Los felicitamos por el par de tercera edad. Está lleno de gente de la tercera edad que se merece estos espacios y están llenos de niños. Es importante que estos espacios estén libres de drogas y libres de problemas. Más o menos en estas tres obras hemos invertido desde el distrito unos 1.300 millones de pesos para que la comunidad pueda generar deporte para jóvenes, para que efectivamente el parque sea más seguro y más utilizable por parte de la comunidad. Muy amable. No, ustedes, gracias. Muchas gracias por haber venido. Yo muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.